Esa unidad, conseguir esa unidad. En segundo lugar, pues en segundo lugar, nosotros tendríamos que, si consiguiéramos esa unidad y reforzáramos nuestra organización, hombre, salir a la calle hablando de la revolución en una situación como la que estamos, en donde estamos en pleno paraíso, en pleno paraíso democrático, en donde van a eliminar el paro, se van a subir los salarios, se van a subir las pensiones, todo es maravilloso, todo es salir ahora y día hablando de revolución y de transformación, de sacrificio, difícilmente. Entonces, el segundo paso que tendríamos que dar, aparte ya digo de la unidad, sería el de reforzar nuestra organización para soportar, soportar un espacio de tiempo que, yo no sé si va a ser muy largo o muy corto, pero que desde luego va a ser limitado, un espacio de tiempo en el que la crisis del sistema democrático y de la economía capitalista tiene que producirse. Carlos Marx, totalmente alejado de nuestro pensamiento, pero que hay que reconocerle su valor como político, como filósofo, como ideólogo, y esto lo señala el propio José entonces, citando a Carlos Marx, Carlos Marx decía que la crisis del capitalismo se produciría cuando se diesen tres elementos, tres factores. El primero, la acumulación de dinero en muy pocas manos. Fijaros bien en estas fusiones, en estas grandes concentraciones, de grandes bancos, de grandes industrias. La concentración de dinero en muy pocas manos. El segundo factor sería el aumento del paro. El aumento del paro hasta cifras incalculables. Cosa que se produce. Que aquí en España digan que se está reduciendo el paro, es una falsedad. Es una falsedad, porque decir que se han aumentado no sé cuántos cientos de miles de puestos de trabajo, puestos de trabajo de cuatro días, claro. O sea, el clásico contrato de las empresas de trabajo temporal, donde te contratas por 15 días, un mes, tres meses, y luego te vas a la calle. Oye, ya, ya te ha creado un puesto de trabajo, ¿no, hombre? Es que ese puesto de trabajo se ha creado 17 veces. En el transcurso de un año, 17 veces. Entonces, la realidad es que sigue existiendo el paro, y además, hay países en donde el paro es ambustioso. El segundo factor, el aumento del paro, que además, por otra parte, el que vaya aumentando la técnica, y el que vaya aumentando la posibilidad de que con muy pocas manos se puedan manejar muchos aparatos, pues eso se está dando también. Con lo cual, el paro, ese factor que señalaba Carlón Bárbar, aumentará. Y el tercer factor era, pues, la proletarización, la masificación, la froncación que estamos viendo son los países del tercer mundo, están ahí, o sea, no hay que mirar muy lejos. El tercer mundo que empieza un poco más abajo, del estrecho de Gibraltar, y que lo tenemos, hay un tercer mundo en donde el hambre, la muerte, la miseria, están a la orden del día. Y no hay que olvidarse de ese mundo, por supuesto, porque el mundo súper desarrollado, el mundo capitalista, el mundo culto, el mundo preparado, el mundo en donde se vive a un alto nivel de vida, es un mundo muy pequeño. Compararlo con todo el globo terráqueo, y veréis que es un mundo reducidísimo a una parte de Europa y a una parte de América. Y nada más. Todo lo demás, todo lo demás, es lo que decía antes, hambre, miseria, masificación, muerte. Esos tres factores se pueden dar, se están dando. La crisis del capitalismo, ¿se puede producir o no? Pues a lo mejor Carlos Marx se equivocaba y aunque se den esos tres factores, el capitalismo sigue ahí. Pero ciñámonos a España. España, efectivamente, eso nos lo prometemos muy felices. Sin embargo, hay dos factores, hay dos hechos que nos obligan a permanecer en falange española de las cosas. Y nos obligan a seguir manteniendo nuestro compromiso con el mensaje de José José José. Y nos obligan a seguir manteniendo en alto la bandera. Y son dos hechos reales que están aquí, en la calle. Los veis. Uno es el peligro de la desunión de España. El peligro contra la unidad de España. es un peligro cada vez más acusado. Es un peligro que está ahí y que si sigue ahondándose, si sigue agudizándose, puede llegar a producir incluso la desaparición de España como nación. La unidad de España. Y por otra parte, la injusticia social. Por mucho que nos digan y por mucho paraíso que se nos presente, mientras los grandes bancos, las grandes industrias, los grandes terratenientes, los grandes industriales, los grandes banqueros, los grandes financieros, se estén repartiendo los beneficios de miles y miles y miles de millones, hay ocho millones de pobres en España. O sea que la injusticia social, vamos, tenemos que esforzarnos en demostrarla. Está ahí. Está en nuestro país, en toda España. Ahí está esa injusticia social. Y si los dos puntales fundamentales de nuestra doctrina son la unidad de España y la justicia social, tenemos algo que hacer por muy negro que sea el momento actual, por muy negro que sea el panorama que se nos presenta, por muy negro que sea el torbenismo, nosotros tenemos que estar aquí. Y tenemos que estar aquí como decía al principio, unidos todos como una piña en una sola organización que se llama Falange Española de la Roja. Yo creo que estoy tratando de ser lo más realista posible. No quiero ser pesimista, no quiero ser optimista, quiero ser lo más realista posible y yo pienso que nosotros estáis ahora mismo tomando en consideración estas cosas, estos temas que estamos planteando y el que se sienta verdaderamente falangista, el que sienta verdaderamente que el ser falangista no es ponerse una cabeza azul, el que sienta verdaderamente que ser falangista no es un pasaporte para tener un buen medio de vida, el que se sienta falangista con el compromiso real de llevar adelante una idea. Tiene ante la situación, por muy difícil que sea la situación, tiene que plantearse dos cosas. Primera, que hemos llegado al año, que valemos, porque si no hubiéramos valido no hubiéramos llegado a otro. Y segundo, que tenemos una ideología que puede ser útil para el pueblo español. Ya no quiero ampliar el horizonte y decir que puede ser útil para medio mundo o a lo mejor para un tercer mundo. Lo que sí digo es que para el pueblo español puede ser útil, puede ser válido, puede ser que si algún día esa unidad de España se rompe, puede ser que si algún día esa injusticia social nos lleva a unas situaciones límites, el único mensaje válido y posible sea el nuestro, a lo mejor también el marxista. Pero ahí es donde estamos nosotros, ahí es donde tenemos que estar y ahí es donde encontramos la justificación de que hoy en el año 2000, en marzo, 65 años después de que José Antonio viniera a estas tierras, pues conseguimos como como él me imagino que llegó en ese momento a Galicia, a traer un mensaje de esperanza a a decir que también en aquella época la situación era difícil, era complicada, me imagino que con muy pocas esperanzas.